Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shaddon y chicos en esta ocasión les traigo unas filtraciones acerca de lo que nos espera en la próxima actualización. Chicos, estamos a nada de lo que sería el servidor avanzado y ya empezaron lo que serían las filtraciones. Vamos a ver algunas de ellas porque me parecen muy interesantes para, no sé si esta actualización, pero se espera que en algún momento llegue esta colaboración de Free Fire por Blue Lock, que sería este famosísimo anime con temática de fútbol. Ahora bien, esa sería una filtración. Otra es que va a haber un mega evento con la temática de Era de Hielo o de estas paredes blue y en su defecto de El Día Boya. Entonces dos eventos muy interesantes donde prácticamente el evento de paredes blue está medio interesante. Va a haber algunas temáticas token para intercambiar ciertas recompensas. Me imagino que va a haber una interfaz especial. Va a haber a lo que veo. Va a haber algunos puntos como por ejemplo blue eyedro, factory blue, arsenal blue. Entonces cosillas interesantes. Tenemos una nueva personaje cuyo nombre es Lila que pues tiene que ver con esta temática de la ciudad de la luna que es pues de lore de Free Fire. Ahora bien, su habilidad no está muy clara hasta cierto punto. Traduciéndola nos dice dentro de los tantos segundos después de desplegar paredes blue restaura tanto por ciento de durabilidad para ellos y restaura tres puntos de vida por segundo para los compañeros de equipo en un rango de dos metros. El efecto curativo no se puede acumular desplegando múltiples paredes blue. Ahora bien, esto suena a toda la habilidad de Nairi, pero posiblemente sea algo más para compañeros de equipo, para un beneficio de equipo que propio. Aún así se me hace pues acorde a la temática blue, pero algo interesante y raro por el tema de Nairi. Aunque la otra habilidad me interesa aún más. Nueva habilidad secreta que nos dice cada eliminación aumenta el máximo de puntos de escudo permanentemente en tanto tiempo, tanto X. Ahora, borra los efectos una vez que el jugador es eliminado o se reinicia la ronda. En este caso, esta habilidad a todas costa, a todas leguas, me suena a la habilidad de Luqueta, solamente que con puntos escudo, que se me hace algo sumamente interesante. Ahora, vamos a tener algunos mini eventos en lo que sería duelo de escuadras como tornados, que nos van a permitir movernos más rápidamente, que van a aparecer en ciertos eye drops, que también va a haber ocasiones donde aparezcan muchísimo eye drops en la partida o en la ronda, como lo quieran ver, que va a haber rondas donde vamos a poder pues de cierta forma levantar a los compañeros de equipo muy rápido, va a haber motocicletas, entonces puede que sea un caos. ¿Qué? Cosillas así creo que pues es tan interesante, tiene sus puntos positivos, puntos negativos, pero que posiblemente lo más interesante es que nos dice nuevo vehículo, helicópteros van a ser poder, bueno, van a poder ser utilizados dentro de las partidas. Eso sería como tal algo muy nuevo, no lo veo descabellado porque tenemos a la delta este vehículo que ya huele, entonces creo que es muy factible y que también los vehículos van a poder ser comprados en las tiendas, entonces bueno, cosillas muy interesantes se nos acercan. Así como, no sé si llamarlo cambio en lo que serían los hongos cibernéticos, que por ejemplo, este hongo de escaneo dice lanza un UAV hacia dentro de la zona segura, ¿vale? El hongo curativo dice que nos va a proporcionar un escudo adicional y el hongo de velocidad otorga un aumento continuo de velocidad. Entonces, no sé si vayan a hacer mejoras, no sé si vaya a ser un cambio en estos aspectos, pero bueno, cosillas interesantes se nos vienen. Ahora, el servidor avanzado estaría saliendo ya oficialmente creo que el día viernes, ya desde mañana algunos van a poder entrar, sobre todo influencers, de ahí miércoles, yo creo que jueves ya va a estar al acceso de todos, así que solamente es cuestión de ponerse pilas. Chicos, déjenme saber en la cajita de comentarios qué les parecieron estas filtraciones y qué esperan de la próxima actualización. Creo que van a haber cosas interesantes, obviamente como cambios en armas, cambios en personajes, pero me interesa la habilidad de la nueva personaje, esa otra habilidad y lo de los helicópteros. Creo que son cositas que tanto pueden, pues, de cierta forma dañar el juego, tanto le pueden dar un gran push. Así que sin nada más nos vemos en un próximo video. Bye, bye.